... Según pude escuchar de nuestras invitadas que vamos a presentar a continuación, existen muchas suertes de closets de los cuales todos podemos salir. Por ejemplo, las canciones de la vergüenza, que te cuesta admitir, ya me gusta esta canción, no es muy varonil que digamos, pero me gusta, entre otras cosas. Pero ellas hicieron de esta cuestión todo un movimiento cultural a través de YouTube que se llama Cómo Salir del Closer, tiene muchas vistas en YouTube, muchos seguidores, ellas son dos mujeres, son en la vida real una pareja y a través de su experiencia van juntando gente atrás, como el caustista de Hamelin, que cada vez los sigue más gente. Yo lo vi a Camilo, yo generalmente hago mis estudios de campo, voy al teatro, voy al cine, Camilo recién estuvo haciendo un estudio de campo exhaustivo, así que imagino... Que duró tres minutos y medio. Qué rápido que lo hiciste, eres tú. Lo sacó mucha data. De campito. De campito. Un estudiudito de campito. ¿Cómo les va a las chicas? Bueno, Godfrey. Godfrey y Valentina. Godfrey y Valentina. Valentina God. Sofie Elliot. Sofie Elliot. Así estás en Instagram. Arroba Sofie Elliot, arroba Valentina God. ¿Cuánto hace que son pareja? Y van a ser dos años este año. Hace re poquita. Estamos en la luna de miel todavía. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Y salieron del closet por una necesidad, porque no estaban aceptadas dentro de su familia, amigos o demás, o fue por una cuestión pública? Para ustedes, ¿qué fue salir del closet? ¿Empezás vos? Dale. Ah, bueno. Todo listo, comenzando ya. Ya, ya empiezo. Todo direccionado. Arrancamos, en realidad arrancamos con este canal porque a mí, por ejemplo, personalmente me hubiese gustado mucho tenerlo. Creo que estamos ayudando a muchísima gente y lo hicimos las dos siendo figura pública, ella más que yo, digamos, pero estaba bueno contar un poco la historia para que la gente se sienta relacionada y entienda que no tiene nada de malo y ayudar un poco a naturalizar y darle un poco de luz a algo que es bastante oscuro en muchos casos. Oscuro en el sentido de que porque las familias no aceptan tener hijos homosexuales. Sí, no solo eso, desde las familias hasta uno mismo, a ver, hay que aceptarse. Lo más difícil, creo, al margen de la familia es aceptar a uno mismo y el prejuicio que uno tiene con uno mismo y con lo que, digamos, la vida que se imaginó para sí mismo y la vida que capaz vive para que el otro esté contento. Entonces, me parece que es súper importante esta parte que estamos diciendo de darle luz a esto. Darle luz, no hay nada de malo con uno por esto. Muy bien. Bueno, yo adhiero a todo lo que dice Valentina. Bueno, personalmente yo laburé bastante en tele y en el tiempo ese yo oculté mucho el tema de mi sexualidad porque tenía miedo al prejuicio, de perder trabajo, de no tener trabajo y toda la historia que, bueno, a mucha gente del medio le concierne. Sí. Pero bueno, cuando la conocí a Valentina, finalmente me animé, empezó con el canal de Cómo salir del Closet en YouTube, empezó Valentina con los videos, yo hacía toda la parte más de producción. ¿Todavía no te animabas a estar ahí adelante? No, todavía no, tenía bastante, sí, bastante terapia, lo hablé con mi psicóloga, le dije no sé, no sé, bueno, finalmente me tocó a mí e hicimos un capítulo juntas, empezamos a hacer los videos juntas. ¿Qué capítulo fue? El 10. La salida del Closet de Sofi. Era como se acuerda ella. El 10. El capítulo 10 fue, yo hice 10 solas frente a cámara. ¿Y vos qué relación tenías con ella en ese momento? Más allá que ya eran pareja, pero en la intimidad le decías tenés que animarte, dale, me estás dejando sola. Yo nunca, no, no, no. Lo que pasa es que lo mío fue muy loco porque yo estuve toda mi vida con hombres hasta que la conocí a ella, me enamoré y salí del Closet en 10 días. O sea, yo dije, bueno, me enamoré finalmente, antes creía que me había enamorado, pero evidentemente no. Es como que llegué a ella y dije, estoy en mi casa donde necesito estar. Y me empecé, y ahí dije, bueno, listo, ya está, salgo del Closet y me animo y voy con mi familia, con mis amigos, con todo. O sea, en poco tiempo vos estabas, está buena repasar esa parte. Claro, de ser heterosexual para ser mujer. Vos eras una, fuiste la novia de algún chico, estabas en pareja. Vos eras una novia de varios chicos. Bueno, pero tuviste varias relaciones así. Tengo varios ex, sí. Tenés varios ex. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Vos te separaste de tu ex para empezar una relación con ella? ¿O primero te separaste de tu ex y después te pasó que conociste a ella y dijiste, puede ser más que una amiga? ¿Cómo fue esa situación? No, yo estaba sola, la conocí a ella, nos hicimos amigas. ¿Cuánto hace que te habías cortado de un novio? ¿De un novio? Yo la mandé con un chico. Me mandó en un momento. Cuando éramos amigas le dije, mirá, si te gustan los hombres, igual que las mujeres, andá por los hombres que es más fácil. Me dijo eso. Claramente. Y yo le hice caso a mi amiga. Ah, o sea que ya venían hablando de cuestiones de gustar de chicas o algo así. Sí, 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 éramos amigas, teníamos un montón de charlas, fuimos muy amigas. Ella te contaba de su condición sexual, pero vos lo decías yo también. No, yo le decía, capaz sí, capaz no, no sé, como que tampoco nunca fui muy prejuiciosa con eso, así que, qué sé yo. No, lo que pasó fue que nos, la conocí en la amistad, como que se empezó a dar esto también, porque yo como que siempre fui muy abierta, no tengo mucho prejuicio. Se empezó a dar, se empezó a dar y yo me empecé a enamorar de ella y me pasó, y me pasó. ¿Y un día le dijiste, le declaraste tu amor? Sí. ¿Cómo fue? Fue terrible. Esa pregunta es mortal, nunca no le hicieron. Ella que estaba más definida sexualmente era como la más retrotraída, y esta, todo en diez días, todo un pompón. Porque además, a ver, hay algo que es real, gente, todos tenemos el prejuicio de la homosexualidad tanto en hombres como en mujeres, que la mujer debe ser machona y el hombre debe ser femenino. Que bueno, en muchos casos se da, pero sí, nada que ver, porque no tiene por qué ser así. Y yo tenía ese prejuicio con Valentina. Decía, esta mina ni en pedo le gustan a minas, por su estilo. Sí, por su estilo. La rubia que se pone para que se viste femeninamente. Sí, que veía las fotos con todos sus chongos y decías, esta mina ni loca. Y con ese prejuicio, ¿cómo fue la situación? Estábamos, habíamos vuelto una noche, ella había tocado, es DJ, y habíamos vuelto una noche a su casa con un grupo de gente, y yo había tomado un poquito de más, y me solté como si fuera el último día y le declaré mi amor. La encaraste. A lo cual me miré y me dice, mentira, me estás jodiendo. Pero pará, vos le dijiste, en un rincón le dijiste... Él ya se imaginó que era un rincón. Era un rincón. No era en el medio de... Era en la mesa igual, pero le podemos dejar el rincón. Bueno, en la mesa, no, no, no. Hacemos rincón. Hacemos arriba de la mesa. El del rincón, en la mesa, al lado del rincón. Bueno, era una mesa. Y la rinconé. Dale. Y le dije, Sofía, estoy enamorada de vos. Y Sofía me miró y me dijo, dale, boludo. Me está jodiendo, le dije, loco. Y ahí le comiste la boca por atrevida. No, no, le comí la boca por atrevida mucho antes. Ah, mucho antes que eso. Ah, sí, o sea que ya había habido un beso antes que vos le dijiste, mirá que estás enamorada. Sí, muchos. Claro. Había un jugueteo, pero todavía no había una confesión amorosa. Exacto. Y se venían chapando. Estar enamorado es otra cosa. Se venían chapando. Juguetear, jugueteamos todos. Exacto. ¿Cuánto hace que habían chapado? Uf. Ponle que 10 días, pero todos los días. Ella todo lo ocurrió en 10 días. Sí, es que... Por algo tenía que hacer en el capítulo 10. Totalmente, es todo 10. Y sigue el número 10. De una pareja 10. ¿Quieren que veamos el momento donde su novia sale del clóset? Sí, obvio. Tenemos el capítulo 10. Razón y el motivo por el cual salí del clóset. Les quiero presentar a una actriz, DJ, directora, productora, ganadora del premio Clarín Revelación, ganadora del Fimti por la serie Mamá Soy Gay, la talentosa y única Sofía Elliot. Hola, 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 Sofía. Como me pediste que apareciera, aparecí para el clóset. ¡Salió del clóset! ¡Salió del clóset! Sí, literal. Bueno. Acá está. Bueno. Lo lograste. Lo logré. Entonces, contales a todos los fans de cómo salir del clóset, ¿por qué decidiste aparecer? Bueno. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo, acá en Argentina, soy actriz. Hace muchos años tuve un momento así como muy, pum, muy fuerte de ser muy conocida. Yo estaba en un momento de mi vida sexual bastante tapada. O sea, mis amigos lo sabían. ¿Tu familia? Mi familia lo sabía. Pero, bueno, en el trabajo me costó mucho porque tenía bastante exposición. Porque me crucé con personas que me asustaron un poco. Me decían que si yo decía que era gay, que era lesbiana, que era torta, que era tortillera, que era bollera, que era tijeretera, que era bollera, que era tijeretera. Bueno, todos esos calificativos, ¿no? ¿Son calificativos? Adjetivos calificativos. Esos adjetivos calificativos que, bueno, los escuchás y no te dan ganas. Te da miedo, te meten miedo. Bueno, me decían eso. Me decían que si yo, un productor muy conocido acá de Argentina, me decía que si yo decía que era lesbiana o que era gay o bisexual, no iba a tener más trabajo. En ese periodo, cuando a mis compañeros o íbamos a maquillaje y te preguntaban, ay, ¿estás de novia? Y bueno, yo en ese momento estaba en pareja con una mujer más grande que yo. ¿Qué no fue la mejor pareja que tuve? Yo no dije nada. ¿Cómo estás poniendo cara? Yo no dije nada. No dije nada. También me metió miedo, pero bueno, porque era más grande y por ahí tenía sus propios miedos. Bueno, en fin, fue muy duro. A ver, nadie quiere perder su trabajo. Nadie quiere que lo etiqueten o te dejen de llamar porque... ¿Ese productor famoso te dijo que no? ¿En qué momento? ¿En qué año? ¿En qué año? Porque estoy tratando de posicionarme en un momento argentino, en tu sociedad. Fue hace bastantes años atrás. Yo tenía más o menos 23, 24 años. Tengo 35. O sea, fue hace bastante. Y bueno, también es un productor que, por suerte, hoy no está mucho en juego. Pero, qué sé yo, son las mentes retrógradas que todavía están por ahí dando vuelta. Y por suerte hay gente joven, a recambio, que en realidad si me van a llamar, me van a llamar por mi talento y lo que sé hacer. Obviamente. Pero también estás de prejuicio, ah, no estás lesbiana, ni en pedo, le creo que tiene una historia con un tipo. Yo estoy diciendo de lesbiana ahora. ¿En serio? El fan y la fan. Muy bien. Claro, sí, soy la exnovia de Vero Ginás. Mira. Bueno, igual es una comedia. Sí, es distinta. No se toca el tema específicamente. Ya lo van a tocar. Pero, sí, está el prototipo, porque Vero es re masculina y la vista en re, y a mí me buscaron todo el rol opuesto. Entonces, soy la Fem fatal, siempre estoy de espampanante. Digo, y esto, más allá de que es un juego de comedia y es ficción, está instalado socialmente. Siempre es o la machona, ¿entendés? O bombero, como le decíamos con mis amigas. Ella dice bombero, Lupia. No, no, yo digo bombero porque a mí me dijeron. No, porque le dicen bombero, claro. Claro, o está la, qué sé yo, después yo tengo amigas más del estilo de ella, por ejemplo, pero son muy difíciles de encontrar por ahí porque está muy instalado el prototipo, o todas son camioneros, bomberos, bueno, con toda la definición que conocemos. A nosotros nos pasa también igual mucho que yo he aprendido muchísimo, y ahí tenemos un montón de seguidoras que se visten capaz más tirando para ese lado, pero he hablado con ellas y me dicen, yo me siento súper femenina, así. Y me encanta porque digo, obvio, la femenilidad está donde vos la sientas, ¿entendés? Y no tiene que ver con la ropa, no tiene que ver con el pelo, no tiene que ver con nada. Y está bueno esto de romper estereotipos también, y es lo que está pasando mucho, que me llegan mensajes, capaz me dicen, no, vos no sos torta. Está vendiendo humo. Pero tus seguidores, tus seguidoras, ¿son mayormente chicas, todas, o son chicos también? No, mayormente son mujeres, pero sí hay varones, hay mucha pareja heterosexual, hay muchas parejas con sus hijos que, por ejemplo, cuando hacemos los vivos de Instagram, nos ven mucho, y está toda esta cosa como de mucha libertad, qué sé yo, nosotros conocemos gente de chicas que han tenido parejas de mujeres y hoy se casaron con tipos. Claro, o al revés. Claro. Y después el tema de la fantasía, porque les estaba mirando recién el Instagram, y hay un juego, no sé si es un amigo de ustedes, un actor. El mago. El mago. Que las que hace aparecer la pareja, la chica, el trío, digo, también está como muy instalado. La fantasía. La fantasía para el varón, donde... Es que es más abierta la pareja. Totalmente. Generalmente, rara vez se piensa que una mujer fantasea con una pareja de chicos, de gays, ¿no? ¿Cómo toman eso dentro de su página y...? Nos pasa, nos pasa mucho, capaz estamos en un boliche, e intentamos no tocarnos o no abrazarnos o lo que fuere, porque nos ha sucedido de que nos rodearon. Y pasarle incómodo, salvo que estemos con un grupo de otros varones que nos cuidan. Claro. Porque en realidad esto es amor. Esa batalla todavía no está dada socialmente. No, es como que hay mucha falta de respeto en el sentido de ver una pareja constituida, donde hay amor. No somos objetos. Pero ahí creo que una vez más está todo el tema de cosificar a la mujer. Todavía. Entonces, se creen que... Sí, porque nosotros si vemos una pareja gay de chicos, no vamos a ir a decir, ¡ay, qué lindo! No, ojo que hay bastantes mujeres que son bastante irrespetuosas. No, hay mujeres irrespetuosas también. ¿Con qué? ¿Con los varones? ¿Con una pareja gay? Claro, con una pareja... Con muy poco vi. No, 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 no. O sea que, pará, pasando en limpio, lo que está queriendo decir Alejandra es que entonces en un boliche, si ustedes empiezan a propinarse, a darse mimos, a abrazarse o a franilear... En un boliche étero, donde hay gente heterosexual, sí. Claro, si empiezan a aparecer chicos que quieren participar. Sí, pirañas. Claro, que ya se piensan enseguida, si se están besando, es fiesta. Fiesta, es fiesta, es fiesta. Fiesta, es fiesta, es fiesta. ¿A dónde entro yo? ¿A dónde entro yo? Son insoportables. No, mi amor, no entra. ¿No falta algo? No falta algo. Claro. No falta nada, mi amor. No falta nada. Ay, sí, se creen tan necesarios. Ay, sí, fundamentales. Tan fundamentales. Y sobre todo, las fiestas electrónicas están todos muy cariños. No, 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 no. Electrónicas están en su pedo, están en su pedo, están en lo tuyo. El peor es el boliche conocido. El del internet. No, sí, el otro. El de la florcita. El de la florcita, ahí nos asustamos. El de la florcita. El bar de la rosa. El bar de la rosa, sí. El de la florcita, porque no nos pone ni un mango. No, totalmente. Por eso. O sea que ahí está lleno de gente que se, entre música de caché, que pechito con pechito, se creen habilitados. Si ustedes hacen algo, se sienten habilitados. Ombligo con ombligo. Y quieren, y quieren, claro. ¿Y las chicas? ¿Qué pasa con las chicas? Las chicas quieren... Ah, por ahí se quieren sumar. Por ahí se quieren sumar en esa cuestión de la fantasía abierta. Y dicen, mirá, a veces podemos recibir a una chica a comer en casa. No, ha pasado de tener ofertas por privado de Instagram de... Por tríos. Sí. Chicas que dicen, por favor, quiero estar con ustedes dos. Es mi primera vez y quiero probar con ustedes. Y vos decís, pero placa. Descórchenme. Sí, la heterocuriosa. La heterocuriosa. ¡Ah! La heterocuriosa. ¡Ah! Vamos a ir viniendo. Gracias, Jorjito. Llegaste en el mejor momento para los apetitos. Jorjito, Jorjito. Que pase en cámara, Jorjito. Vení, Jorjito. Ay, Jorjito. Jorjito trae... Va a empezar a cobrar bolo, Jorjito. Va a pasar por actores. Va a pasar por actores. Va a pasar por actores. Va a cobrar más que mi bolo de fan y la fan después. ¿Bolo simple o bolo completo? Bolo compuesto. Doble. Doble bolo. Doble bolo. No me van a decir palabras que en este momento pueden ser sacadas de contexto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, chicas, sigamos con el tema. Es muy interesante. Sigamos, chavos. O sea que hay chicas que les tiran los perros por DM. Sí, también. Pero también, aparte de esto, al margen, para, quiero decir algo muy importante. ¿Y alguna vez no aceptaron? No. No, no aceptamos nunca. No, no. Vos querés que pise el palito. Vos querés que pise el palito, pero no va a suceder. No, no hay palito. No hay palito. Acá hay amor, acá hay amor y no, por el momento está. Pero el amor, ¿no puede haber una cosa de decir cierta apertura? Sí. ¿Y vos en tu pareja la tenés? No, pero por ejemplo se habla muchas veces. Perdón, 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 perdón. Está muy buena la pregunta y la puedo contestar. Muchas veces ha pasado que en alguna pareja decir, mirá, la verdad podemos permitir que la otra persona de pronto pueda tener una fantasía. ¿Te gustó tal persona? Y bueno, ¿por qué vas a, por qué voy a andar escaneando tus fantasías o fiscalizando tu imaginación para poner alguna clase de restricción? Es muy buena que lo hacía. Entonces, ¿sí o no? No me respondiste. No me respondiste. Para mí es permitido que tu mujer pueda tener su fantasía. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a andar? Fantasía, ahora con creción de fantasía. No, te gustó que te... Estas cosas. ¿Vos te bancarías a tu mujer con otro hombre? No, pero puedo permitir, puedo aceptar que no soy el único hombre en la Tierra. Ah, bueno, eso es aceptar. Si no aceptás eso, te volvés loco. Serías así. Imagínate, yo también con Valentina y Valentina es un bombón. Es un bombón. Exacto. Entonces, es muy linda y tiene muchas propuestas de ambos, hombres y mujeres. Si yo me pongo celosa o ah, la pasó mal. Claro. Pero también no quiero ni deseo que ella esté con otras personas. Pero le permitís que decís, decime, aceptame que te gustó. Tiene un permitido. El permitido. Pero está muy lejos. Aceptame que no. Ah, qué gran película permitido. Porque el bolón que se armó porque los permitidos de esa película vivían acá. Suspicacia. El tuyo vive afuera. ¿Es hombre o mujer el permitido? Angelina Jolie. No, no, no. Es mujer. Es mujer. ¿Te lo digo yo? Sí. Me dio once. Me dio once. Me dio once. Bueno. ¿Y el tuyo tenés un permitido? No me acuerdo. Más vale que sea de afuera también. Ví once. Ví once. Por ahí es alguna que vio en once. Claro. Ví una en once. Ví una en once. No sé. Hay que discutirlo. En casa. Ya veremos. Pero sí. En casa abramos. En casa abramos. Bueno, si llegaron a un acuerdo, filmenlo. Total. Sí, totalmente. Cristian se está riendo en el camarógrafo. ¿Cómo parece lo... Hola, Cristian. ¿Cómo parece la mediatización de toda esta situación? Digo, ¿cuánto más van a querer exponer esta cuestión? ¿Se divierten? Digo, ¿desde qué lugar ocupa en este caso? El uso de las redes sociales, que es por algo que convocamos acá. Que son de doble filo. Mucha gente que cae atrapada en las redes sociales. Al margen de lo que estamos jodiendo, nosotros estamos en una misión muy importante de ayudar a muchísimas mujeres y hombres que están en el clóset. De cualquier tipo. Creemos que las oscuridades que todo el mundo tiene hacen mal y creemos que no hay que tener vergüenza de quien uno es y no importa lo que haya hecho, que se tiene que perdonar y aceptar. Eso por una parte. Entonces, lo que sí estamos haciendo y que nos agradecen un montón es esto de poder mostrarle a la gente que nosotros mostramos el amor naturalmente. Y vos sos la cantidad de mujeres y hombres que nos han dicho gracias por esto, gracias por hacerme sentir que lo que siento no está mal, gracias por dejarme aceptarme. Por mostrar el amor. Por mostrar el amor. Porque la gente necesita ver amor. La gente necesita ver amor. Y nosotros, obviamente, lo que mostramos está limitado, digamos, no es de ninguna manera el total de nuestra vida. Pero nos está ayudando a... Pero vas a ver una pareja también jugando, haciendo juegos. En YouTube se usa mucho el término challenges, por ejemplo. Sí, los desafíos. Claro, y ves a una pareja divirtiéndose y teniendo sus experiencias, o sea, como vos con tu mujer, que te pongas... No tiene ahora en este momento. No tiene pareja. No usamos la palabra tu mujer porque sería una posición. Bueno, tu mujer o tu hombre. No, no, no. Quien se puede ser tu pareja, total. Pareja. Tú, nadie nos pertenece, no somos dos. Estamos bien. No tiene pareja todavía, Camilo, pero... Hagamos un punto aquí porque tenemos que poner títulos nuevos, justamente, de novedades, de noticias. Gracias, cuando son las cuatro y media de la tarde. Actualizamos. Es una brecha entre ricos y pobres. Según un relevamiento del INDEC, la diferencia entre los ingresos de los hogares más acaudalados y los más vulnerables sería de 19 veces. Es decir, en el hogar más rico se gana 19 veces más que en el hogar más vulnerable. Además, se observa que la mitad de los argentinos ocupados tiene un ingreso inferior a los 8.500 pesos. Se movilizan los universitarios bajo la consigna en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología. Docentes nucleados en la CONADU y CONADU histórica irán desde el Congreso a Plaza de Mayo reclamando una oferta superadora de las paritarias del Gobierno Nacional que ofreció 18%. Vidal encabezó acto por obras públicas. La gobernadora anunció desde la localidad de Ramallo un plan vial para reestructurar la Ruta 11 y la 56 para prevenir accidentes y mejorar el tránsito. La inversión total será de 10.000 millones de pesos. Recuperarán las clases en las vacaciones donde dispone una resolución interna del Ministerio de Educación bonaerense para aquellos colegios que hayan perdido más de 5 días de clase por el paro. El reemplazo de las horas dictadas será durante la primera semana del receso escolar. Se confirmó la lesión de Ricardo Centurión. El mediocampista estrella de Boca sufrió un desgarro en el isquio tibial derecho, lo que lo mantendrá afuera de las canchas en los próximos encuentros de Boca frente a Newell y frente a Huracán. Además, quedará afuera de la lista inicial de San Paoli. Ella lo tenía entre sus preferidos. ¡Gracias por ver el video! 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 Serrán con Serrán. Son mis canciones de la vergüenza. Son mis canciones de la vergüenza. Salí del closet y digo... Pero no es pistero. Muy buen closet. No, no, el closet de él sería... Haga coro. Muy buen closet. Ay, se ve que no se salió. No, por decir que le gusta Serrán. Serrán quedás como un galán. No, quedás como un alfona. Confesá que te gusta un alfona. No, alfona no. No, no, no. ¿Eh? No, no puedo. No puedo porque no me sucede. Es verdad. Dale, que mueves la patita. César Banana te banco. César Banana. Ah, César Banana. ¿Miranda te gusta? Bien. Miranda, sí. ¿Eh? Vamos, que cantabas con una voz de Farinelli. Cinco horas de auto en la ruta hasta la radio. Tuvimos que meterle un poquito de onda porque si no, no. Estrario abandonarme a la universidad del engaño. Y me des viaje y renovar nuestro espalda. ¿Qué? Vamos, que la cabeceabas con él. No me acuerdo. Bueno, sigamos, por favor. Sí, cómo no, acá estamos. Sí, se las ve haciendo pilates. Hicimos el desafío del yoga. No, no salió del todo bien. No, la veo que están rolando. Estamos medio complicadas. Tiene que ser el asado challenge. Ella se cree que es buenísima y no. A ver, ponle audio. Dice Hernán, ¿le quiere poner audio? Vamos a salir del clóset. No, esa es la presentación. Pura música. Mirá qué buenas esas imágenes. ¿Del agua? ¿Del agua? Una GoPro. Exactamente. Sí, su reo lo cumplió en el año pasado. Qué bueno. ¿Que se lo hiciste vos? Sí. Ay, eso lo menciono. ¿Se fueron de viaje alguna vez? ¿A dónde fueron? A Disney. No se habrán lloreado la película, ¿no? Ven acá. No, no fueron. Me gusta ese tema. Me gusta ese tema. Como decía Pineta, otra cosa. Me gusta ese tema. Esperamos no dañarnos el interés. Fueron a Disney. Sí, sí. Vamos a decir que Disney es una sociedad donde además de no poder mascar chicle, hay muchas restricciones, muchos prejuicios. Ellos mantienen como una especie de puesta en escena fachada del mundo feliz como piensan que ellos debieran ser. Sí, se fueron corriendo últimamente, pero es verdad. ¿Cómo, claro, cómo son ustedes frente al público tal vez en Disney? Porque es una sociedad muy linda, muy fantasía, muy lindo, pero un poco pacata también y conservadora, ¿o no? ¿O ustedes andaban a los besos de la manito? No, nosotros no andamos a los besos por ningún lado. ¿Por qué? No, porque yo no lo haría con una pareja. O sea, no estoy chuponeándome ahí públicamente. Sí, capaz un pico, un beso, una mano, pero la verdad... Pero un pico, por ejemplo. En Disney te aparece el pato Donald, ¿qué ha sido el puto Donald? Perdón, el pato Donald y te agarra, no sé, te viene la policía de Mickey. No, probablemente el pato Donald sea gay también. Hay mucha gente gay. Digamos, a ver... Me ocupa de todo. Total. Se ve más, qué sé yo. Se ve más allá que acá, ¿eh? Sí. Acá la gente no se anima tanto, capaz. Allá se ve por todos lados todo el tiempo. Bueno, por eso Disney, ya que lo cita, ha tenido que correr un poquito su margen. De hecho, ahora ya hay una serie de animación gay que toca el tema. Digo, le ha tocado tocar muchísimos temas porque estaba completamente de modella. Sí, obvio. Sí, totalmente. Por eso apareció Princesita Sofía, que es una familia ensamblada. Digo, lo veo porque como tengo una niña pequeña, he visto todos los avances que fue haciendo desde la muerte de Bambi hasta acá. Realmente. Digo, y están empezando a abrir un poquito más las princesas. Ya son mujeres más independientes. Te caes del mapa. Te caes del valiente. Digo, hay como una manera diferente ya, porque si no te quedás directamente. Sí, te caes del mapa, literal. Porque aparte hay muchos hijos de parejas gays que miran Disney. Claro. Entonces también necesitan sentirse relacionados con algo. Y son un montón. Y hablando de hijos, ustedes en su caso, digo, está bien, van dos años nada más. Se supone que por ahí falta poco, pero... No, ¿nos casamos este año? ¿Sí? ¿Ya? No, nos vamos a casar. ¡Ay, estamos comprometidas hace un año igual ya. Muy bien. ¿En pareja cuántos años? Dos años. Dos años en pareja y sí, hijos sí, obvio. Queremos tener hijos. Ella primero, yo después. ¡Ah, las dos van a ser mamás! ¡Ah, ahí pida la edad! Sí. ¡Qué bien! ¡Ay, tira la edad! Y siguen sin necesitar a nadie, chicos. Para los que están pensando... Porque lógicamente... Claro. ¿Compras o no? Sí, sí. Hay diversas formas. Hay diferentes formas, sí. Hay muchas formas. O un amigo. Hay un amigo. A mí me encantaría adoptar igual en algún momento. Me encantaría adoptar y darle la posibilidad a un niño de tener una mejor vida. Sí, sí, sí. La adopción es otra. Me parece espectacular. Posibilidad alucinante, sí. Alucinante. Y con respecto a la donación de parte de amigos, conozco montones de casos tremendos. Sí, yo también conozco. A ver cómo es el tema tremendo. Porque... Y tengo una conocida, que de hecho es mamá de colegio, que en su momento había tenido ganas de ser mamá. Entonces le pidió a su amigo gay, se embarazó y tuvo mellizos. Resulta que después el tema era la tenencia. No me acuerdo si él iba a vivir afuera, ella quedaba acá. Y se armó un conflicto muy, muy grosso con ese tema. Por lo tanto, me da de pensar que a veces el amigo, que en ese momento es tu mejor amigo, no sé. Sí, las asociaciones cambian. A Albertina Carrey y Dillon le salió perfecto y tiene un amigo en el medio que les dio sus hijos. Es una pareja que está instalada hace un montón de años. Pero para, el amigo que, digamos, se presta a la cuestión, ¿tiene ciertas obligaciones con el chico? Es que eso es un acuerdo que también haces con esa mujer. Hay una película de eso, ¿no? De este tipo que trabajaba vendiendo su esperma, que tenía como miles de hijos. Ah, la comedia. ¿Cuál era la comedia esa? No sé, pero digo... Sí, siempre hay algo. El arreglo previo es, ok, te pido este favor, es mi hijo y vos no tenés ninguna responsabilidad sobre él, o bien es un hijo de los dos, que somos amigos y está. En este caso había algo compartido también. Claro. Si no legalmente. Ustedes, ¿cómo lo imaginan eso? Con algo más de no tener ningún contacto con el padre biológico o establecer alguna clase de... No sé si esto lo habían hablado o no, pero establecer alguna clase de pauta o relación con aquella persona que sea el padre. Yo primero te voy a decir algo. Padre no es el que pone la semilla, sino el que ejerce, así que yo no lo considero un padre. Claro, es un donante. Sería un donante. Hay tanto padre que no ejerce. Totalmente. Hay tanto donante. Tanto donante. Con título de padre. Hay tanto donante con título de padre. Madre también. Madre que no te puedo explicar. Así que nosotras, la idea, no sé, la verdad que no se ha charlado, si se presenta la posibilidad que, no sé, hay un amigo que quiere donar, ahí lo veremos, pero en principio creo que es la parte más fácil esta, vas a un banco de esperma y haces los trámites y ahí directamente compras. Como Juanita Repeto. Y ahí creo que no hay contacto con el donante. Posibilidad de contacto. No, sí, claro. Creo que no. Pero, no sé, la verdad que no. Pero por ahí en un futuro, si el niño, la criatura, la chica o el chico, por ahí pregunta... No, bueno, en el caso de Juana Repeto, recién a los 18 años del nene, o la nena, no sé qué, no, es un varón, puede querer ver al padre o conocerlo, saber quién es la identidad de esa persona y, digamos, aquel que vendió... No, no, dijo, a los 18 años, él puede venir a reclamar mi paternidad si lo quisiera. O conocerme. O conocerme, bueno. Sí, reclamar paternidad no creo. No creo, pues, sino... No, conocerlo. Así conocerlo. Porque fíjate que si de la misma muestra le dan, no sé, le dan un montón de muestras a una misma persona, imaginate la cantidad de reclamos que... Sí, no, no, tenés razón todo. Esa es la película que vos decís. Claro, bueno, es... A mí me encantaría que me reclamen una paternidad. ¡Ahhh! Si le aparezca hoy un hijo. Y ahora aparecían tres en la puerta. No tengo ningún problema. Que me aparezcan hijos. No, que le aparezcan hijas en la puerta. Me encantaría. Venían tres a la puerta a buscarte hoy. No hay problema. Yo ya nos llevo a la plaza y a tomar un helado. Aunque sea un grandulón de 20 años. Le da muy bien la paternidad a Camilo. Ya te va a tocar. Bueno, y entonces se casan las chicas. Nos casamos. Hacen fiestón, amigos. Mirá, la inflación nos comió crudas, en realidad, porque íbamos a hacer una fiesta. Íbamos a hacer una fiesta y medio que se nos complicó el tema económico porque nos quieren aumentar 3% mensual y no nos da. No nos da. Dijimos, vos sabés qué viaje. ¿Qué, YouTube? Viaje todo completo. No, de la fiesta, creemos. No te dejan ceñar hoy, no te dejan... Ah, te aumentan tre... Esa es una ruta. Para, para. Esa es una ruta para quien quiera casarse. Esta está buena. Último momento. Aumentan hasta 3% las fiestas que se pautan de antemano que hay que dar para las cuotas. Sí, es muy bueno. Qué locura. Déjense de jorbar, muchachos. No, perdón, aparte, quiero una cosa. 12 por 3, 36, pero en realidad es mucho más, porque 3 del 3 y 3 del 3, el proporcional cuando va subiendo es más. Es exponencial. Es terrible. Exacto. El segundo mes es el 9%. Es como que te dice 15 semestrales. Ah, 30. No, no, no. Es 32,5. Yo tengo un pasaje a Tokio. Listo. Estábamos diciendo, hacemos un viaje a la playa y nos casamos en la playa. Uy, qué guay. Y ya está. Vamos a hacer eso. Solas. Ahí va. Y el regalo que sea el número del CBU de la cuenta. Exacto. De la gente panana. Y que, claro. A ver, ¿cuándo ya depositaste? No invitamos a nadie, pero que depositen todos. Sí, que nadie deposite menos de 500 pesos. Por un poquito. ¡No! ¡Límitos! Menos de 300 euros, nadie, mi amor. Claro. Que sea todo en verde. Ya hice el depósito, 50 pesitos. No. Está como mi marido que nos casamos y nos quiso hacer listas de regalos. Hasta el día de hoy, obviamente. Cada vez que hay que buscar una... No, él no. ¡Compoteras para el helado! No, ahí no quisiste hacer listas de casamiento. Eso es tu culo. Cada vez que faltan... Te falta la hielera, te falta... No podríamos haber renovado la batería de cocina. Pero hay mucha gente que tiene la yogurtera múltiple. ¡Ah, él no! Que tiene la máquina de hacer pan y no la suces nunca. ¿Qué le vamos a pedir a nuestros amigos si tenemos todo? Bueno, ahí está, ¿ves? Así que chicas, pidan. Faltaban cosas. Siempre faltan cosas. Me gusta. ¿Se tatuaron el nombre? Porque ella puede regalarles para el casamiento el nombre tatuado. No, le regalen lo de mi marido que mi marido te cobra todo. ¿Es tatuador? ¿Tatuador? ¿Tatuador? ¿En serio? Tenemos una fan de cómo se le dice que hace... Ah, para el programa sí. Que nos va a hacer un tatuaje ahora pronto. ¡Ah, buenísimo! Pero no, por ahora tatuajes en común no tenemos. Porque después se viene la enredadera. Bueno, Dios no lo permita, ¿eh? Dios no lo permita. Pero después se viene el tribal. ¿Tú vas a ir con chicas? No, lo que pasa es que es un tema muy fuerte. Porque a mí, mi primer pareja, estuve cinco años, descubrí que era gay. Y es importante eso, de que salgan del closet porque engañan a muchas personas. Imagínate, yo formaba una familia. Nos habíamos comprado el terreno, estábamos haciendo la casa. Y es un tema y es algo que a mí, por ahí, no tengo un tabú, nada, porque mis mejores amigos son gays y los amo. Pero ellos sí, viste que en el hombre es diferente. La familia, de hecho, el mejor amigo, el padre falleció y nunca supo que él era gay. Y está muy condicionado, se vino a vivir a Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja con ese chico? Cinco años. Cinco años hasta que en un momento te diste cuenta o te lo confesó. No, yo pensé que me engañaba con mujeres y revisando así, empecé a descubrir eso. Sí, en realidad. Qué dolor. Y sabés que en realidad no lo odié. Pobrecito él, porque también de verdad. Eso, eso, yo no lo odié. No, se engañaba a vos, se engañaba a él. Exacto. Muy buena definición, muy buena definición. Ese es el punto. No te engañás, o sea, te engañás a vos, a la persona con la que estás, la familia que podés hacer porque pueden haber hijos. Entonces yo en un momento le dije, si te sirve esto, salí del closet, o sea, usé esa palabra. Y evidentemente no. No, no, está en pareja. Está en pareja ahora nada más. Bueno, pero sabés la cantidad que hay. Hay muchas también, madre, padre, que nos han llamado, o sea, nos han mandado mensajes a nosotras diciendo, tengo tres hijos y no me animo a salir del closet. Claro. Uf, muchísimas. Adultos, encima cada vez es más difícil. Y claro. Y encima cuando todavía estás en la adultud. Cuando no tenés hijos, me parece que ya cuando tenés hijos todo cambia. ¿Qué pasa con la mujer, por ejemplo? Estamos hablando de temas chicos, chicos, corrense un poquito. No, mentira. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una mujer que teniendo una relación con un hombre empieza a pedir o a juguetear o coquetear con la fantasía de, che, sí, soy una mujer, amiguita, ese tipo de, chicos, chicos, ya está. ¿Qué pasa con eso, digamos? Eso quiere decir que esa mujer tiene ganas de... Mirá, para mí existen sexualidades tantas personas. O sea, cada persona hace un mundo en su sexualidad. Inclusive, si querés hablar de roles, porque uno dice a veces, ¿quién hace de varón? Ah, no. Somos dos mujeres. Si quisiéramos estar con un varón, estaríamos con un varón. Pero también, inclusive... Y hay respuestas que las tienen a dúo, ¿o no? Y no, porque ya está, ya hablamos mucho. Porque ya se las contaron. Y también puede estar... Tendría que tener, tipo, los portales que tienen preguntas frecuentes. Claro, no, no, no. Además, esto lo van a ver en Cómo Salir del Closet. Hablamos mucho de esto. Bueno, y lo que quería decir era eso. Inclusive en parejas heterosexuales, por ahí el rol más masculino lo tiene una mujer, ¿viste? O se turnan. Total. Entonces, no sé, por ahí esa chica tiene ganas de explorar, explorar su sexualidad. Y no, eso tiene que ser condicionante y decir, ah, es lesbiana, es tortapada, no sé, ¿viste? Tortapada. Tortapada, claro. Esa es nueva. Tortapada es buenísimo. Esa es una frase de cómo salir del Closet. Esa es una frase de cómo salir del Closet. Esa es una vocabulario acumulado, gay desde los 90, pero tortapada me encantó. Porque no es una invención de ahora, de los gaydicios también, los indicios gays. ¿Cómo los gaydicios? Gaydicios. Los indicios gays. Claro, tenés ciertos gaydicios que te darían cuenta de que... Si yo hubiese seguido mis gaydicios, me hubiese ahorrado un montón de problemas. De dolores de cabeza. Pero le puede decir a una persona, tipo, che, me parece que... Y mira, vos tenés ciertos gaydicios que indicarían que estás en un 80% por salir del Closet. Me parece que... Claro, no, pero me dicen, no sé, yo cuento siempre la anécdota de que me desmayé cuando la vi a Natalia Oreiro cuando tenía 11 años. Entonces Sofía me dice, qué torta que era. Y yo dije, bueno, es verdad, era tortita. Y no me desmayó. No, no, pero me desmayé. Pero se desmayó. Me desmayé. Tenía un fantimo tal que me desmayé. Había una canción de la infancia que decía, tortita de manteca, mamá me da la risa. Totalmente. Por ahí yo puedo. Bueno, el arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Y lo canta una mujer. No, y la misma letra es gay. Es una mujer. Era gay al final. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Pero eso sí lo cantan los nenes. Bueno, pero a veces no es... Pero la gente lo canta. ¿El arroz con leche alguna vez? Yo no cantaba, ¿ves? Yo era, ¿ves? Era torta de chicas, yo cantaba. Yo me había analizado. Es una canción que vuelve tortas a las niñas. No, no, no. Escuchame, Camilo, ojo, porque hay gente mirando. Hay gente que lo cree. Hay gente mirando. Hay gente que lo cree, ¿no? Hay gente que lo cree, o no. Bájenle tranquilos, tortita, tortita de manteca, no pasa nada. Está todo bien, no va a cambiar nada. No va a cambiar el resultado. Y arroz con leche también. Sí, arroz con leche también. Muy bien, muy bien. Tranquil. Bueno, no sé si... A ver cuánto tiempo nos queda para el... Minuto y tres minutos. Tres minutos, exactamente. Espera, yo te puedo decir algo, necesito mandarle un saludo enorme a las chicas de Esencia Urbana, arroba u Esencia, que son lo más, las queremos un montón y nos cuidan. Ah, tú no, con lugares divinos. Es espectacular. Es hermoso. Mándeme después, sí, tengo que ir. Dale. ¿Nos cuidan qué, la piel? Nos cuidan todo. Es estética. Sí, es estética. Es parecida a Julieta Pratty con el pelado haciendo el racking. Todo. No. No. Es roba u Esencia, es integral, querido. Ah, sí. Y esto puede parar en una obra de teatro, puede parar una obra de teatro, ya que ambas son Sí, está deparando, está deparando. En una obra de teatro, otra obra de teatro, una serie web, una película, se nos está yendo de las manos. ¿Se han haciendo una película? Sí, también. Vamos a hacer de todo. ¡Wow! ¡Qué bueno! De acá los próximos tres años. Muy bueno. Con el productor que hacía diez años atrás. Le había dicho. Muy bueno, sería. Y con esa tortita no iba a trabajar. Se está redimiendo. Ese productor, ahora te voy a preguntar, me parece que sí cuál es. ¡Ah! Me está trabajando mucho ahora, ¿no? ¿Te dijo lo mismo a vos? ¿Eh? ¿Te dijo lo mismo a vos? No. Ay, hubiera estado bueno, ¿eh? Muy bien. Ay, me encantó ese cabello. Me encantó ese cabello. Sí, él sabe, él sabe. Bueno, chicas. Es un placer haberlas tenido. Vengan a visitarnos otro día. Sí, cuando quieran. No hay nada que me guste más que charla de cosas de chicas. Me encanta. Me encanta. Muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? En el caso, nosotros nos despedimos, pero atención. Atención. Nos quedó, nos quedó el caraboque para la próxima. Ah, nos quedó el caraboque. Atención. La próxima. ¿Podés venir dentro de quince días? Quince. ¿Vos la invitada panelista? Ajá, quince días. Más o menos. Estás aceptada por la semana que viene. Pasaste el casting. Bueno. Bueno, muy bien. Por la supervivencia. ¿Querés decir algo? ¿Recomendar alguna red social? Me pueden seguir en arrobaainetebenonhawk. ¿Cómo? Me voy a hacer la cara del local. ¿Qué? Kids. ¿Creés que pudiera venir a mi hija de seis años? Kiss. Kiss de besos. Ah, kiss de besos. De kiss. Parecía kiss. Sí, parecía de chicos. Bueno, Manu me arranca un programa nuevo con Nacho Prieto. Chao. Mónica, Ortiz. Mónica. Muchos éxitos. Bueno, lo mejor para ustedes, ¿eh? Se quedan en muy buenas manos. Felicitaciones por esta gran oportunidad. Acá tienen el tema del 3% de aumento de su voto. Y acá se pueden quedar para hablar del tema del 3% de las fiestas prepagas. Nosotros nos vamos. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Muy amorosas. Y nosotros, bueno, todo placer.